Canelo Proud, on the track Ya tú sabes quién es amor Strike like music Perdóname por todo mi fracaso Perdóname por todos mis atrasos Yo no sé por qué yo fui electo Porque yo no soy un perfecto Perdóname por todos mis atrasos Perdóname por todos mis fracasos Yo no sé por qué yo fui electo Porque yo no soy un perfecto Un perfecto Porque yo no soy un perfecto Un perfecto Porque yo no soy un perfecto Te necesito a mi lado Yo no puedo hacer nada sin ti Yo no puedo vivir sin ti La vida no es igual así Porque tú eres todo lo que necesito Cuando estabas muerto me diste vida No encontraba salida No encontraba mi vida Totalmente perdida Hasta que llegaste tú Cambiaste mi lamento Cambiaste mi pensar Cambiaste mi corazón Cambiaste mi forma de hablar Perdóname por todo mi fracaso Perdóname por todos mis atrasos Yo no sé por qué yo fui electo Porque yo no soy un perfecto Perdóname por todos mis atrasos Perdóname por todos mis fracasos Yo no sé por qué yo fui electo Porque yo no soy un perfecto Un perfecto Un perfecto Porque yo no soy un perfecto Un perfecto Porque yo no soy un perfecto No soy perfecto yo Tengo mis debilidades Solo camino yo Con todas sus verdades Seguimos predicando Por todas las ciudades Las vidas alcanzando Aunque, aunque no te agrade Muchos dicen que todo Solo por emoción Pero yo le digo yo Esta es mi salvación Yo no juego con esto Solo camino en esto Yo sí que no protesto Confío en el experto Confío yo en el experto Confío yo en el experto Confío yo en el experto Perdóname por todos mis fracasos Perdóname por todos mis atrasos Yo no sé por qué yo fui electo Porque yo no soy un perfecto Perdóname por todos mis atrasos Perdóname por todos mis fracasos Yo no sé por qué yo fui electo Porque yo no soy un perfecto Porque yo no soy un perfecto Un perfecto Porque yo no soy un perfecto Porque yo no soy un perfecto ¡Gracias!